La Cámara de Diputados de la provincia entregó este mediodía al licenciado Gustavo Oick, director ejecutivo y vicepresidente de Canal 7, una distinción en el marco del 50 aniversario de la televisora. El reconocimiento tuvo lugar en el cuarto piso de la legislatura. Los integrantes del cuerpo tuvieron conceptos elogiosos para con la empresa que cumple 50 años, sirviendo a la comunidad con educación, información y entretenimiento. La ceremonia estuvo presidida por el vicegobernador José Emilio Néder. Los legisladores entregaron una plaqueta al director ejecutivo y vicepresidente del director. Todos los que componemos la legislatura provincial, es una inmensa alegría mostrar, digamos, desde la legislatura provincial, la adhesión a los 50 años del canal. La verdad es el canal de los santiagueños, nosotros lo sentimos como propio. Y esperamos que siga cumpliendo muchos años el canal al servicio de Santiago del Estero, al servicio de la gente, de la comunidad. Y que todos, porque la verdad todos, cuando necesitamos informar algo, vamos al canal, nos reciben muy bien, nos dan el espacio que corresponde y el trato siempre ha sido un trato ameno, cordial, creo que con todo el mundo. Y esto avala realmente lo que hoy la legislatura provincial está referenciando. Te felicito a vos y a todos los empleados del canal en estos 50 años. Y la verdad que han hecho un trabajo profesional muy bueno los empleados, o sea que mis felicitaciones también para ellos. Y lo creo que es también parte, digamos, de toda la estructura que componen los medios televisivos en este caso. Felicitaciones, Gustavo, y un abrazo grande a tu viejo. En primer lugar me gustaría agradecer en nombre de toda la familia de Canal 7 a la Honorable Cámara de Diputados en pleno esta distinción y este homenaje a los 50 años del canal. Me gustaría resaltar en lo que es la historia del canal. En 1980 fuimos el primer canal del interior del país en transmitir en colores, después de ATC. En 1987 lanzamos el primer circuito de televisión codificada por aire, que era TVC de la República Argentina. Después, en 1997 tuvimos la satisfacción de comprar un sistema satelital que nos permitió instalar repetidoras en toda la provincia. Llegar a todos los rincones de la provincia con 30 estaciones satelitales y una estación en Catamarca. Y luego fuimos ahora los primeros después de Buenos Aires en instalar el sistema HD. Creemos que hemos logrado en todos estos años cumplir con nuestra misión de entretener, educar e informar a todos los santiagueños con la mayor objetividad posible. Y muchas gracias a todos. Realmente... Gracias. Aplausos. Y electricity.